Sigo venido, mandala contigo, por favor Sigo con el brazo mañana hay que estudiar Pero me llamo una amiga diciendo pa' cambiar Vengo a un pelito y espero a favor de estudiar Pero en marito, ella no es de fronteal Pero como dicen, ella es payahuita Ella va a quitarse a la vida Lo siento en maribán y bebica Los andas de la vida, como de la noche Ella es payahuita Pero me llamo una persona de vida Lo siento en maribán y bebica Los andas de la vida, como de la noche Ellos no lo siguen, ellos no lo siguen No se pongo daño Ella no era así, ella no era así No se quede daño Pero... Ahora en roca, sigo frente Despachita, diferente Que la mamana de repente No se si le entiende Pero, sé que tiene más de veinte De hecho de tequila ni lo siente Habla de la vida diferente Buena, pero te gusta que mi frente La baby, ella es de siente la presión Ella ni te pida mal atención Ey, el perroja su profesor Siempre aporta para misión La baby, ella es de siente la presión Ella ni te pida mal atención Ey, el perroja su profesor Siempre aporta para misión Así que se convierte en el perroja ¡Sin templo se paquete behavioral! ¡Ese es el carterito de los dorados de los dorados! ¡Si hay sol en Calla! ¡Si hay sol en Calla! ¡Si hay sol en Calla! ¡Qué es mierda! ¡Si es contigo de voz! ¡Si hay sol en Calla! ¡Si hay cala en Calla! ¡Si hay sol en Calla! ¡Qué onda! ¡Qué es mentira, yo teion Abel! ¡Y te vas a 관련 uso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!